El primer motivo de tu vivir Estar en ti, de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción de este mar Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez, estoy limpio, tuya es mi vida Quisiera ser Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez, estoy limpio, tuya es mi vida Quisiera ser, 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 quisiera